¿Qué mecanismo tiene esto para que se tire tres días? No lo entiendo, tío, este mecanismo. O sea, sin estar conectado, sin ser nada eléctrico, sin llevar resistencia, sin nada, ¿cómo puede estar caliente cuando lleva aquí dos o tres noches? Pero caliente caliente, o sea, no calantel, sino caliente fuerte. ¿Qué coño de sistema es este, tío? Es marca Tiger. Yo creo que aquí ya me dicen mucho. A ver, aquí lo pone, ¿ves? Está bien claro. Ah, claro, es eso, tío. Ah, ya. Hemos desentrañado el secreto. ¿Has bailado alguna vez paquitos de chocolateros? Tampoco tengo constancia. Es más, ¿has bailado alguna vez en la canción aquella de... hostia, una que es que se puso muy de moda un verano? De muy doctora amarilla. No, coño. Ese verano no habíamos nacido. ¿Cómo que no? No rompas más mi pobre corazón. Sí, pero esa no es española. No, ya sé, no es española, pero has bailado esa canción, que tenía un baile muy estrambótico. O sea, country, country... Sí, sí, sí. Era country pop extraño. Esa sí que la has bailado, seguro que te sabían los pasos. No creo. No, sí, sí. Tenés pistas. Pues sí, debía de ser cuando teníamos cinco o seis años, eso. ¿Qué va, tío? Si es cuando empezamos a salir de fiesta, la canción que te estoy diciendo yo. No rompas más, mi pobre corazón. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Que tenía un paso, tío. Que fue la misma época de la canción de la mayonesa. Ella, 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 ella me imagina. Me están empezando a dar taquicardias de lo fuerte que es este té, mira. No me metas a taquicardia, no le pegue a tu esfínter. ¿A mí qué? ¿A tu esfínter? Eso lo van a... O para tirarnos del tren bala. No van a sufrir ellos. No van a sufrir ellos. ¿Qué es lo que sabe? No van a sufrir ellos. ¡Gracias! A ver por qué se ha ido. ¿Tení coger algo más de dentro? ¡Mucho, gracias! ¡Hostia, que se me va la zapatilla volando! Eso es un pari, ¿eh? Correcto. Y así, de esta manera, salimos de esta localización y nos vamos a la siguiente. Ahora, en busca del nuevo tren bala. Hacia Miyagi. ¿Miyagi? ¿Qué? Sí, correcto, Miyagi. Salve. Dónde está el nuevo tren. Llegni de febrera. Es plantada. Sí, díaz. Salapeuta. La crema. La crema. Cosamos. Salapeuta. Salapeuta. Buenos señores, bueno, buenos señores no es una buena introducción, porque igual la señoras o niños viendo esto. Y por fin hemos vuelto a la estación de Nagano, ciudad donde se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1998, como ya comenté, pero no está de más refrescaros la memoria un poquito. ¿Por qué es relevante esto? Pues no es relevante para nada, pero tenía que rellenar el vídeo con un poquito de información inútil. Así que vamos a buscar o a esperar, mejor dicho, a nuestro tren bala para emprender el camino hacia otra prefectura, como podría ser Miyagi. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en Omilla, aquí haremos transbordo para coger otro tren bala que nos llevará por fin a Miyagi. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de bajar de la estación de tren de Sendai en la prefectura de Miyagi. Por fin hemos llegado y como no podría ser de otra manera, tenemos que encontrar el hotel pero no tenemos la más remota idea por dónde puede estar así que toca perdernos unas cuantas horas hasta por fin encontrar dónde vamos a pernoctar crees que vamos a sufrir mucho perdiéndonos y dando vueltas de forma absurda 15-20 minutos estamos dejando las cosas en la habitación teóricamente se llama Chubo 1 pero porque me parece que si no sé no sé cómo funcionan las calles los canjis o lo que sea son los vientos y no veo ninguna fecha que indique si giras por aquí estos Chubo 1 o Chubo o sea son dos letras estancas ni idea bueno mientras seguimos buscando el hotel una reflexión viene a mí como un un kumbi shot viene a una cara femenina sedienta de amor resulta ser que todo lo que son capitales de prefecturas o grandes ciudades o pueblos grandes son exactamente igual que Tokio a lo que a su arquitectura forma de industrialización comercial se refiere me acabo de inventar una frase aquí industrialización comercial y para que sirva de precedente esta vez no sin un poquito de esfuerzo hemos llegado al hotel relativamente rápido aquí lo tenemos es un poquito así extraño no porque aparte que parece ser un hotel creado en los años 60 ahí tenemos una imagen un póster de dos chicas que son tanto un tanto de arma no sé ni en qué planta estamos estamos en la primera supongo vamos que vamos a la planta 9 hay que decir como punto curioso que nos ha costado menos la noche aquí que lo que valdría un alquiler en barcelona 22 euros la noche para ser exactos esto ya es un poco más escabroso pero aún así por lo que vale 902 esto ya es un poco más escabroso pero aún así es un poco más escabroso pero aún así es un poco más escabroso como también tienen el té aquí se está grabando se está grabando ya está ya está grabando